Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia F. Está cerquita ya el sorteo de Lotería de Navidad que reparte la ilusión por media España y hace que la otra media se tenga que conformar con la salud. Sí, día de alegrías y desilusiones a la par, pero ¿sabes que cada año se producen un montón de timos y estafas alrededor de ese sorteo? Y por eso la policía nos brinda unos consejos fáciles de seguir, para que si te ha tocado un premio sea una fiesta y no un disgusto. Si juegas algún número, ¿te interesa saberlo? Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso. Y Esmeralda Antona. De cara al incremento masivo de ventas de lotería en estas fechas, la policía alerta de que la posibilidad de estafas también aumenta. Y la venta fraudulenta, problemas a la hora de cobrar boletos compartidos, suplantaciones de identidad o falsos premios son algunas de las más habituales. Por eso se recomienda, y seguro que ya lo haces, comprar solamente en sitios autorizados y prestar especial atención a la compra por internet, acudiendo únicamente a páginas oficiales y seguras. Si has optado por esta opción, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla de la gestión si es necesario. Y desconfiar de llamadas o mensajes con identidades falsas en las que se comunica el destinatario que ha sido agraciado con un premio con el fin de conseguir sus datos privados, incluso los bancarios. Hay que evitar llamar a números que nos digan, que suelen ser además de tarificación especial más caros, o seguir enlaces a webs. Y por supuesto, no hay que realizar ningún pago. Y no bajar la guardia con timos de toda la vida, como el llamado tocomocho, cuyas víctimas suelen ser personas de edad avanzada. Presta atención, porque la policía nos alerta de en qué consiste. Consiste en una estafa en la que una persona desconocida te aborda por la calle y te dice que tiene un décimo premiado que por alguna circunstancia desconocida no puede cobrar. Estas personas llegan incluso a mostrar una lista de números premiados entre los que aparece el número, el décimo que nos han mostrado anteriormente y llegan a acompañar a las personas a las que intentan estafar a sus domicilios o cajeros para hacer el intercambio de ese dinero, de una gran cantidad de dinero, a cambio del décimo supuestamente premiado. Pues atención a esto que acabamos de escuchar. Y otro problema importante puede darse cuando se comparten décimos con amigos o familiares. Si luego alguien no se acuerda o no se quiere acordar de cuánto jugaba cada uno y quién guarda el décimo. A veces un décimo premiado rompe familias y amistades y acaban en los tribunales. Así que aquí el Consejo de la Policía es claro. Escucha. Si compartes décimo con familiares o amigos, recomendamos hacer una fotocopia del mismo e indicar qué personas participan y cuánto dinero se están jugando. Sí, sí, que todos nos llevamos bien y nos fiamos hasta que dejamos de hacerlo y más de un caso así salen los periódicos. Y dos consejos más para terminar. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes. Y muy importante, procura conservar el boleto en perfectas condiciones. Su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado. Alguno acabado en la lavadora dentro del bolsillo del pantalón. Y recuerda que caduca a los tres meses. Y ya solo nos queda desearte suerte y si no salud o mejor las dos cosas. Ah, y que te suscribas a este podcast. ¡Gracias!